Música Me enteré a último momento, mientras que estaba viendo Fútbol para Todos, en un partido que estaba sufriendo con River de visitante, y vi que era la última fecha para inscribirse. Y a último momento, once y media después de un partido que empezaba 21 a 15, me anoté y justo terminaba a las 12 de la noche para anotarse. La alegría que nos había agarrado con mi esposa fue terrible, y también la incertidumbre de tener que empezar a hacer todos los papeles, y no saber cómo llevar adelante las cosas. Y bueno, ellos nos fueron orientando con cada cosa que tuvimos que llevar, así que difícil no es, ellos te orientan. El sorteo era, creo que al día siguiente. No lo podíamos creer, yo no lo podía creer. Entré, pero me anoté de última, ya digamos. Y entré y vi que ganaste, saliste sorteado, estás adjudicado. No lo podía creer, no lo podía creer porque nos anotamos de última, como diciendo a ver si se nos da, se nos dio, y fue como que nos dio un regalo. Nos dieron un regalo, la verdad que nos dieron un regalo porque es una mano muy grande que nos están dando. Y toda la familia cuando empezamos a comentarlo fue una fiesta. La verdad que tener una casa te da un sentido de pertenencia muy grande, más cuando uno tiene una familia. Porque nosotros ahora, hasta que la casa se termine, estamos viviendo abajo, en los de mis viejos, y no es nuestro. Entonces, con la nena, con la esposa, nos viene bien esta casa. Ya te digo, el sentido de pertenencia es enorme, una felicidad terrible, de saber que cuando se termine tenemos un techo donde estar y que es nuestro, que el futuro es nuestro. Es algo que nosotros esperamos hace mucho, hace mucho que estamos esperando una posibilidad, y bueno, se dio y la tratamos de aprovechar. Nosotros antes de estar acá, en nuestra casa, estábamos de prestado. Vivimos de prestado en la casa de mis viejos, en un departamentito que tenían adelante. Después estuvimos en la casa de mis suegros, también todos dándonos una mano. Pero tener una casa propia, saber que vos entrás cuando entrás, estás tranquilo, te relajás, estás en tu hogar, es lo mejor que te puede pasar. Es lo que toda familia quiere apuntar.